Música Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Y dile adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Y dile adiós Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Y dile adiós Que no te salga de cobre Que no te encuentres un borracho Como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es tu orgullo Música Mi deseos tendré de verte Y dile adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho Y dile adiós Y dile adiós Y dile adiós